Hola amigos, soy Hero39 y a falta de cosas más interesantes que ver os voy a enseñar una tontería que es antigua pero a lo mejor no conocéis y es por ejemplo darle una utilidad al terminal de este tipo cosign hola a todos amigos esto lo habéis visto una vaca que habla y pone el mensaje que le digamos pero os voy a enseñar más sobre esta aplicación cita que ya es más antigua que la tana pero que mucha gente a lo mejor que empieza pues no la conoce primero para instalarla pues escribe sudo apt-get install cause hay y se instala luego los diferentes es tan fácil como escribir cause hay pero no se ha de solo la vaca hay muchos personajes los personajes están en el directorio en el directorio perdón cd usr si listamos aquí están todos los personajes que podemos dibujar en modo así vamos a empezar por el primero que es apt-coo escribiríamos cause hay guión efe apt-coo perdón apt.coo y el mensaje que queremos que diga porque si queremos que diga un mensaje al azar en inglés hay que ponerle al principio ahora no me acuerdo bueno vamos a ponerle un mensaje y luego ahora os digo cómo hay que ponerlo para que diga un mensaje al azar hola a todos en este caso es un toro vamos a cambiar el personaje en vez de apt-coo vamos a poner el dragón y sale un dragón que éste lo habréis visto es más conocido también está tux podemos hacer que tux nos salude tux coo veis salen pingüinito tux el de gnu está bien está bien conseguido para ser el nazi esto no deja de ser una chorradilla pero bueno hay que saber un poquito de todo veis el toro de gnu saludando voy a un momento a ver el manual porque no me acuerdo que hay que poner al principio para que nos diga una frase al azar que la dice en inglés a ver si en el manual lo pone hay que poner un comando que no me acuerdo cuál es para indicarle aquí nos dice dónde están con file ahora no lo veo que es como viene en todas partes que sale un mensaje al azar echándonos una charlita bueno lo encuentro aquí aquí solo nos comenta causa y a ver lo voy a buscar en google un momentito por favor es que lo tenía en mente para comentarlo pero se me ha olvidado fortuna y hombre fortuna es que no me acordaba pues escribimos fortuna marra vertical causa y por ejemplo tus punto com a guión efe hay que poner causa y guión efe argyu tartal nos pone un mensaje al azar que en este caso nos pregunta si somos una tortuga tux pues nada vamos a ver algún personaje más aquí tenéis un montón vamos a ver qué personaje podemos ver hay un elefante lo vamos a ver le vamos a poner fortuna para que no es de una frase al azar causa y esto lo podéis es si lo escribís en base rc estos comandos pues siempre que abráis el terminar lo sale un personaje con un mensaje de bienvenida o sea que lo podéis configurar para que salga siempre lo que pasa que me parece un poco infantil yo os lo comento a modo de ejemplo de curiosidad pero que te salga un muñequito en la consola al principio pues yo que se es un poco aquí sale un elefante como veis que dice este de moverme y es muy importante empezar el movimiento es tan importante como la velocidad más of the time durante mucho tiempo la progresión regular estimula tu mente el movimiento de la toalla charlotte que nos echa el elefante pues nada ya sabéis y si ya os digo si configurar amos me voy a ir a mi home si configurar amos por ejemplo con bim que creo que tengo instalado porque ya he hecho 400 instalaciones de un tu 13 04 y ya no sé ni lo que tengo instalado y lo que no bim vas rc que empieza por punto bim vas rc barra base rc no no es este el directorio nos vamos al final de nuestro base rc por ya aprender un poco todo le damos al o para escribir debajo voy a poner un cuadradillo como usar configuración y le vamos a dar la orden que cuando abre el terminal vamos a hacer que ejecute cousei que salga tux tux.com diciendo hola de nuevo amigo cada vez que abramos el terminal y ya está le damos a escape dos puntos wq si salimos del terminal y abrimos un terminal nuevo nos sale tux diciendo hola de nuevo amigo cada vez que abramos el terminal pues nada más hasta aquí esta pequeña chorradilla técnica sobre el terminal un saludo